Esto es amor, con orgullo Zapatito, 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 zapatito Para ti, para ti chiquita Esa cinturita Siéntelo, siéntelo, siéntelo Dame, dame, corazóncito mío Esa es tu mirada, miradita tan linda Dame, dame, corazóncito mío Ese es tu cariño, cariñito, mi vida Dame, dame, corazóncito mío Esa es tu mirada, miradita tan linda Dame, dame, corazóncito mío Ese es tu cariño, cariñito, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Mi cariño, mi corazón Está distinto para ti, chiquita linda Y nos vamos Por toda Bolivia Con sentimiento y cariño Así, 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 así Qué bonito, qué bonito Cinturita, cariñita Cinturita, cariñita Dime, dime, corazóncito mío Que me amas, que me adoras, como siempre lo dices Dime, dime, corazóncito mío Que nuestro cariño siempre será uno solo Dime, dime, corazóncito mío Que me amas, que me adoras, como siempre lo dices Dime, dime, corazóncito mío Que nuestro cariño siempre será uno solo Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Bésame, amorcito, bésame, amorcito, como yo Quiereme, cariñito, quiereme con locura, mi vida Esta vueltecita Julián y Molle Y los chicos de oro Purita calidad Zapatito, 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 zapatito Y esto va Para toda la América Zapatito, 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 zapatito Zapatito, 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 zapatito Zapatito, 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 zapatito Zapatito, 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 zapatito